Hola, muy buenas noches. Llegamos a jueves y vino el frío. Lo veníamos anunciando desde el principio de la semana y la verdad que temperaturas bien, bien bajitas, pero por suerte ya las precipitaciones, nos olvidamos, las precipitaciones, fue bastante intenso los fenómenos de ayer, pero sobre todo en el sur de Paraguay, Misiones, recién repasábamos el estado del río Uruguay, del río Iguazú también, y la verdad que en el sur de Brasil estas lluvias están provocando muchos, muchos destrozos. Y bueno, pero nosotros por suerte los fenómenos llegaron, generaron algunas precipitaciones en nuestra provincia, pero ahora ya nos olvidamos de eso, pero sí pasó el frente y quedó el frío. Bueno, vamos a analizar la imagen satelital. Fíjense que tenemos una zona de baja presión que está yéndose del continente y esa zona de alta presión está generando toda esta nubosidad que estamos viendo en lo que es la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba incluso, y parte de la provincia del Chaco, Formosa. Fíjense, toda esta nubosidad está asociada a la circulación de esta zona de baja presión que está acá, que ya se llevó al frente hacia el Atlántico, y este es el panorama que vamos a tener esta noche, que en este momento estamos teniendo 9 grados centígrados en nuestra capital de resistencia, también una temperatura muy parecida en corrientes. Entonces vamos a seguir con esta nubosidad, pero esta nubosidad no va a generar ningún tipo de fenómenos severos, así que hay que llevar tranquilidad. Y ahora sí vamos a ver el fenómeno, el pronóstico para mañana viernes, a ver qué nos depara. Vamos a seguir con tiempo, bueno, un día muy parecido a la tarde de hoy, donde vamos a tener cielo parcialmente nublado, en lo que es San Peña, Resistencia, Formosa, Reconquista, y toda la provincia de Corrientes, con el cielo parcialmente nublado, nublado, a lo largo del día se va a ir despejando muy lentamente, porque la zona de baja presión se va a ir retirando hacia el Atlántico, y la nubosidad también se va a ir retirando con ella. Así que la zona de Castel, Itacopozo, Santiago del Estero y Villa Ángela, con menor cobertura nubosa, pero alguna nubosidad va a aparecer, pero sin precipitaciones, no se espera ningún fenómeno significativo, pero como ya les dije, seguimos con temperaturas muy bajas. Fíjense que las temperaturas mínimas van a estar entre 4 y 5 grados en el oeste, y aproximadamente 6 grados en nuestra capital, 5 y 6 grados aproximadamente, y la máxima va a estar en 15 y 16 grados. Así que, como lo habíamos anunciado, temperaturas bien, bien bajas para este fin de semana, estamos con temperaturas asociadas a esta época del año, con temperaturas bien, bien frías, y vamos a ver qué nos depara el fin de semana. El fin de semana vamos a seguir con buen tiempo, con cielo algo nublado el día sábado, condiciones de tiempo bueno, el viento va a estar variable, vamos a tener mínimas de 6 grados centígrados. En el interior del Chaco seguramente vamos a tener temperaturas un poquito más bajas, pero va a estar alrededor del 5, 16 grados la máxima, así que mucho, mucho frío para este fin de semana, aprovechar a todo lo que le gusta estas temperaturas, y vamos a tener el día domingo un poquito más de cobertura nubosa, cielo parcialmente nublado, mínimas levemente en ascenso, 8 grados de mínima, pero todavía mucho frío, y 18 grados la máxima. Así que ese es el panorama, por lo menos hasta el miércoles de la semana que viene, donde vamos a seguir con temperaturas bajas, así que a lo que le gusta el frío, a disfrutar de este fin de semana, y te tienen hasta el miércoles con temperaturas bajas, y después vamos a ir viendo lo que va pasando, porque podemos tener sorpresas hacia el fin de semana de la semana que viene. Pero por lo pronto, a lo que le gusta el frío, a disfrutar de estos días.